Batman es una película esperada por todo el mundo y Warner Brothers en su campaña de promoción no ha creado un solo afiche, ni dos ni tres, ¿saben cuántos muchachos no? ¡Quince afiches! Y tenemos el nuevo, miren, ¿ah? ¿Qué tal? Che, granito, como un rompecabezas recontra, cada monstruo, ¿no? Muy bien, vamos hablando de Batman a ver la evolución del traje que han usado todos los actores que han interpretado a Bruno Díaz, Mitokai o Batman. En la serie de los 60, por la misma época psicodélica y bastante inspirado en el cómic, Adam West usaba ese trajecito de licra con su calzoncillo azul, eso sería todo. Y ahora el traje de Batman es más como una armadura, ¿no? Re contra power, así que vamos a ver toda la evolución en esta nueva secuencia La moda y el cine, elaborada por Camote, que hará, va a resolver todos sus tips y sus dudas a través de esta nueva secuencia, ¿no, Camote? Las tendencias de Camote. No, esto solo es medio raro. Vamos a ver el batitraje, ahí te va. Los elementos característicos del batitraje son el emblema estilizado en el pecho con una capa y capucha negra con orejas que parecen de murciélago. Ha sido modificado a lo largo de su evolución en el cine, para bien o para mal, levantando polémica. El primer Batman fue Adam West. Su traje es de los más austeros con un material parecido a la licra. Una máscara con detalles de las cejas y la nariz, un grueso cinturón para sus armas y una capa azul en forma de alas de murciélago. Parece ridículo y quiche, pero es uno de los más representativos. Una visión pop y desmitificadora. En 1989 nos encontramos con el traje que usó Michael Keaton en las dos películas de Tim Burton. Un gran cambio. Es como de cuero negro y mucho más sombrío y tenebroso que el anterior, aunque se criticó lo estilizado del logo en el pecho y que se veía rígido. Para la secuela, el traje fue muy parecido al anterior, solo cambiaron algunos detalles como la capa y se volvió al logo original. Dos trajes muy dark. Las versiones de Joel Schumacher presentaron cuatro modelos muy gay. La de Val Kilmer en el 95 mostró dos trajes muy diferentes al que quisieron darle un toque moderno, poniéndole músculos, material aislante, un color azul metálico y aditamentos tecnológicos. Los dos del 97 usados por George Clooney son muy diferentes. Trajes ajustados de goma con la musculatura muy marcada. Tetillas y toques plateados. Aunque para muchos fue sexy, son armaduras infames. Para el 2005, nada de tetillas ni mallas. Está lleno de artilugios tecnológicos. Christian Bell usó la adaptación de un uniforme de guerra y elementos ninja con blindaje pintado de negro para camuflarse. El cinturón es dorado, con compartimentos y la capa sirve para vuelos cortos. Y ahora usa uno mucho más estilizado y elegante. Está cargado de detalles como el anterior, pero es mucho más elaborado, conservando lo opaco para dar la apariencia amenazadora. El diseño de la mayoría comparte su color oscuro y la base de Murciela. Las variaciones más dotables incluyen el color azul y gris claro contra colores oscuros. Un emblema con un fondo amarillo en oposición a uno sin color. Orejas largas contra orejas cortas. Un cinturón de utilidades grueso a uno delgado. Pero todas coinciden en que es un traje contundente y amenazador. ¡Gracias!